siguiente islita vamos para allá que ahora por aquí hoy con que nos encontraremos fue a un oso verde en inglés se llama charlis algo así ya en español se llama charla estamos otro tigre o sea pueden parar de salirme tigres más de 4 ya creo en leocadrio dos veces bianca felina también ha salido ahora mucho tigre mucho tigre un poco carrito y que esto es lo que tú quieres para mí espero que no me traiga salen feo a ver es una rodilla a esta niña creo no ojo no está nada mal primera tiguita no tenía me gusta bastante no es mi súper favorito pero me gusta es que muchas ardillas me gustan a ver siguiente ticket casi ticket 40 por la tontería hoy qué susto le he visto muy blanquito pero no es misa es cambiadora siempre me salga viola muchas veces cabrales y cabriola no me para no pinta muy bien pero no pinta muy bien otro tigre otro tigre hola teo baldo buenas la con ahora yo problemas pero tampoco están horribles no al 43 salió bobi es verdad lechie se acuerda se acuerda aquí no salió bobi te imaginas que me sale luisa y la verdad no no fue el 43 al final bueno no es morado pero casi ahí está brisa calendi esto es lo que me merezco blanquito pero no mucho en plan no es brisa ahí estamos lluvia anda 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 me está mal no no está mal te gusta pao nunca la he tenido pero oye no sé siempre que la veo no está mal vale vale otra vez lluvia vamos para allá siguiente ticket siguiente que siguiente ticket que veremos por aquí ay dios mío hermín ya no bueno de boritis a no pichón equivocado pensaba que la tía por el momento este inspira con buena confianza se segurará buena confianza buena confianza bueno por son no oye a mí no me parece un poco franco en plan la cabeza es el mismo color y tiene también la rayita esa yo no sabía que se puede cambiar el nombre sí que se puede decir vale más por aquí arriba quién estará es un pulpo a no es en rebeca no hay mucha gente que la voy a aportar en plan como que se sobrevaloró mucho pero obviamente mucha gente que gusta porque mucho aquí en buscas de ángel busca una perrita que se llama luisa tampoco dejaré que se vaya nunca presitas cuidado puede quedar bien es una cerdita no una vaca a no es natura oye me están saliendo vecinos muy chulos es por mi outfit ni tan mal si te sabes y van a quedar ya pues la dejaría aunque me moleste dejarla que te de con cuben a ser vale este no es cuben y de los peores que me han salido no sé yo aspiradora tú como me salga ahora o sea me he visto así todos los días de mirar petín qué mono es qué mono es o sea me he alegrado de verlo solo de verlo no me lo puedo creer ha salido otra vez paolo me ha tocado paolo otra vez el telar para hacer vestidos me acaba de tocar el telar para hacerme vestir más vestidos a probar una pregunta la verdad que es una pregunta y salva muy aquí siempre me sale rayo o sumo oye me sale otro vecino así de feo y el vestido se vuelve a la armaria también ahí viene luego lamentable vámonos para casa pero como me salga uno peor que este creo que hay pocos ya lo voy diciendo ya tengo luego pues algo trofeo ese vestido ya lo he dicho para la vez tiene su verdad otra vez en celeste ahora haremos el cajuta todo esto hubo está bien la memora y si me repite qué gracioso es este leoncio a la verdad que te pasa leoncio a ver no es tan no no esto es lamentable me voy a cambiar de outfit pero dame algo bonito a ver qué bonito es a ver a ver qué bonito oye a ver no está mal tampoco está genial pero bueno un osito pequeño es apuntado creo que no se llama cuando tenga inspiración y cuando tienes inspiración tú creo que es agotado os gusta agotado yo digo la verdad a mí no me he desagarrado aunque creo que no le gusta a nadie es que mira como mueve el pico al hablar qué es esto qué es esto dios mío qué tengo que hacer con esto qué tengo que hacer con esta tía no estamos aquí voy a divertirte para mí para mí me gusta este es el 71 piquet 71 es luisa he sido trolleado máximo no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer parecía luisa de espalda si no fuera por las orejitas No me lo puedo creyendo. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo. ¿Qué hago ahora?